Música Hemos sido un poco retardados señores Nosotros no operamos bajo la ley, bajo los principios de Dios Nosotros queremos operar bajo la lástima de Dios Porque no dice Nicolás Porque la misericordia de vida tiene principios y tiene leyes Por eso es que en el antiguo testamento si una gente pecaba, ¿qué le pasaba? Y la vi cuantas veces pecó Y por qué la vi nunca murió Les tengo noticias Porque la vi conocía algunos principios y leyes que todos no conocían La vi conocía el principio del arrepentimiento Así es Que cuando tú clamas, pues misericordia y te arrepientes La ley se refiere Amén Porque sobre todo la ley que siempre hay una ley Lo voy a predicar hace unos días, hace como tres Y me estoy preparando para hablar de la gracia Y digan conmigo la gracia Y yo tengo un motor que todavía no tiene papeles Pero estamos trabajando eso Porque yo quiero caminar bajo la ley Entonces muchas veces me han agarrado la gente de los medios Me han agarrado la policía Y una y otra vez por la gracia de Dios Me han dicho Ven, yo sé que Dios está haciendo esto por gracia Pero yo no estoy ignorando, estoy trabajando para mis papeles Porque el problema de muchos de nosotros Que queremos ir ya no de la gracia Y la gracia es su oportunidad O sea, la gracia es que voy a dar una apertura Pero no te acostumbres Que eso no siempre es así Por eso es que dijiste que es una bestia de la iglesia Y yo no tengo una oportunidad Y yo no tengo la verdad Y quieren continuar Que se previste Y yo lo que le están diciendo Diga, que no tengo gracia O sea, oportunidad para repetirte Pero no te acostumbres Que eso no es así ¡Suscríbete al canal!